Tiene toda la razón, entonces así son las cosas mis amigos Ya ustedes saben, hasta Arely se preocupa, aquella vez cuando Doña Isabel casi se desmayaba Arely estaba preocupada también, entonces esto no es fácil, va Yo creo que esto no es fácil, triste Si, esto es triste Que cosas amigos, así están las cosas por acá en casa de Doña Isabel Voy a hacerle unas preguntitas a Arely, a ver que nos puede comentar Bueno, bueno Bueno, así están las cosas amigos Voy a entrevistar a Arely, ¿qué tal Arely? ¿Cómo ha estado usted? Bien Bien, pero preocupada por su mamá me imagino Si Pues si Si hombre, porque con usted ahí caminaban buscando leña por todos lados Si ¿Y ahora? ¿Usted solita va o no sale? Si, yo solita Pero la gente subiendo los palos porque puede caer Bueno, completa para bajar mangos amigos Si Si, hombre, así son las cosas Lo importante amigos es que Doña Isabel tiene a esta niña ¿Qué le ayuda con las cuestiones de la cocina Doña Isabel? ¿Se imagina que no la tuviera? Si Si, imagina a ver como le hiciera porque ahorita ella está en todo Ella lava ropa, ella hace comida, ella le doy a la niña Pues si, mi mamá cuando ella na tarde viene también Y le echo un poquito la mano también Pero más que todo es ella, es todo Si, compré Si, si no la tuviera ella para ver como le hiciera Yo solita Yo solita Si, hombre, eso no es fácil Cosa seria Lo importante del link es que usted está lista para irle ayudando a su mamá Si Lista aquí Vaya, eso me gusta Que bueno Si, hombre, así están las cosas amigos La verdad que esto no está fácil Pero Que por vencido no nos damos Y es cierto también Entonces Eso sí Es así amigos Vamos a tratar la manera Vamos a buscar Lo que sea Para que Doña Isabel se pueda curar Y puede estar como antes Fue porque imagina como le decía a su mamá Doña Isabel Imagínese Ahorita que usted está enferma Decir que vamos a arrancar con la casa Imagina que Por ejemplo Ahí donde está Tenemos que botar todo eso Ajá Y usted está enferma Y con todo eso desecho Si Si Así Así pues Así como estoy Pues yo no puedo No se puede Yo soy la que le voy a decir Como ellos van a hacer Porque Tienen que hacer otra galerita Si Lo primero es que usted se cure Si Entonces Pues Primero Dios Que Quiero ponerme bien No sé cómo Pero Quiero estar bien Si La verdad que eso es lo primero Que se cure para Arrancar con este proyecto Papá Así es Don Ani Pues yo Siento Feliz Porque Tengo luz Tengo agua Y tengo la carretera Todos los servicios Todo Y pues Es algo que se ha logrado Imagínese Y yo así Pero Yo sé que mi Dios me va a ayudar Que poco a poco Voy a ponerme bien Porque Eso ha sido Lo que más he deseado La casita cerradita Bien bonita Bien bonita Si Donde no estar con miedo Porque No crean Se siente miedo Vivir así Si Si Y es que como Isabel vive aquí En un lugar Amigos Ya En el bosque Se puede decir Si hay más casas Pero no están muy cerca Entonces ella prácticamente Aquí vive sola Con el hermano Pero Ella tal vez por eso También siente miedo Pero Ya con una casa Bien bonita Y es otra cosa Así es Pues Ese es el deseo Más grande Que tengo De tener una casita digna Donde mis viejitos Pues puedan vivir Bien también Porque Ha sido toda la vida De vivir así 20 años Dice ya 20 años Y aparte de eso Todo el tiempo atrás De la infancia De nosotros Y pues así Así hemos vivido Siempre En otros lados Ya ahorita Si aquí estamos Estables Pero Antes era temporal Los lugares Era temporal Porque ellos Hacían las casitas Luego los dueños Los sacaban Y así Y ya hoy no Y aquí esto Si es propio Ya ahora aquí Mis hijos Son los dueños Ellos Pues más Arely Ella es la de los papeles Ella es la dueña Completada Sí Ella es la dueña Entonces pues yo sé Que ella Me siento Cuando esté hecha La casa La va a sacar Me va a sacar No mentira No molestarla No yo sé Que mis hijos Me apoyan No y es que así Debe de ser Sí Yo pues no tengo Nada Ninguna queja De ellos Porque Para que Son bien educados Conmigo Y con todo No y es que depende De la forma De crecerlos También Sí es Ellos son bien Bien educados Qué bueno Eso me alegra Eso sí Me alegra Porque Isabel Tiene apoyo En sus hijos Pues Y es que En estos momentos Los familiares más cercanos Son los que están ahí Así es Pues ellos Ellos son los que Miran cómo hacer Por todo Ellos allá andan Y pues No sé cómo pagarles todo Lo que ellos hacen Por mí También Porque Imagínense Hasta bañarme Porque Pues imagínense A veces Me da un poquito De pobre Pero usted Como que estuviera niña Y yo Imagínense Yo así les digo A ellos Pero es que Como usted También la bañaba Cuando ella estaba pequeña Sí Es que eso Así les digo Yo a ellos Que me tengan paciencia Ahorita Que estoy enferma Pero bueno Tiene que pasarle Esto Sí Tiene que pasar Sí Amigos Yo creo que Ya estamos llegando A la parte final De este segmento Para mí Es un placer Visitar a doña Isabel Y pues esperar Que se cure Vale que Henry Aquí está También Vamos a enfocar A Henry Este niño Le ayuda bastante También Bastante También Bastante Para que Yo no tengo Que quejarme De ellos Mi hermano Mi cuñado Mis viejitos Ellos están pendientes De todo A veces Mi mamá No duerme A veces Ella no duerme Porque medio Medio Me muevo De la cama Y ahí está pendiente Alumbrándome Y le digo Que ella tiene derecho A descansar También Sí Mucho de verlo Es malo Es malo Sí Yo sí le digo A él Preocupaciones Es malo Y a todos Enfermos Le digo Que no Ya no va a ver Quien cuide Al otro Imagina Todos enfermos Sí 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 Cosa seria Mis amigos Esto es Cosa seria Pero No perdemos Las esperanzas La verdad Que nosotros No nos rendimos Y es que Eso es Lo importante No rendirse Que esto Tiene que pasar De Isabel Se tiene que curar Entonces Darle las gracias A ustedes Por estar pendiente De las grabaciones Y pues Mencionarles Que esto va Para adelante Tenemos que salir De esta Para que Doña Isabel Este bien Y Poder Arrancar Con el proyecto De casa Que es lo que más queremos La cuenta Gufomi Como les digo Pronto se hará Porque ahorita Tengo el Trámite De la otra Cuenta Gufomi De Juan José Entonces Estamos en trámite De retirar Ese dinero Entonces Quiero primero Retirar eso Para crearla Doña Isabel Y esperando Que se pueda curar También Sí Primero Dios Ojalá que sí Solamente Yo sé que Los suscriptores Pues siempre Me ponen en oración Y eso es bueno Y la oración Es lo más mejor Que hay Sí Siempre con fe Y yo sé Que ellos Han hecho Cadenas de oración Y yo sé Que esas oraciones Me van allá Yo sé Que sí También quiero decirles Amigos Que la operación De Juan José Será pronto Ahorita se están Haciendo los exámenes Para la persona Que lo va a donar Que es la hermana Y para él también Ahorita están En trámite de eso Cuando ya Se haga Todos esos exámenes Pues más adelante Viene la operación Nosotros vamos a estar Grabando desde allá Todos esos capítulos Se los vamos a poner Para que ustedes Los puedan ver Así que pendientes Porque ya se vienen Más videos de Juan José El amigo Que tiene Que ser operado De emergencia Por el trasplante De riñón Así que eso Está pendiente Ya pronto Se va a hacer Amigos Solo que esto Lleva protocolos Procedimientos Que hay que hacer A como debe de ser Porque esto es así Doña Isabel Imagínese también Por otros lados Juan José Está bien complicado También Pero fíjese que él Con esa recaudación Que hicimos Se le ha cambiado El ánimo Totalmente Y está feliz Dice que hasta Se le ha olvidado Que está enfermo Dice Qué bueno La verdad Eso es sombra Del Espíritu Santo Y sabemos Que después Él tiene otra oportunidad De vivir La verdad que sí Y ojalá Pues que todo Le salga bien En la superación Porque bueno Son cosas que Delicadas Delicadas Sí Sí Exactamente Así es que amigos Con estas imágenes Vamos a cortar Y regresamos Dentro de unos instantes Bueno Dice doña Isabel Que nos tiene Ahí una comidita Fíjate Doña Isabel Que Lo que estaba viendo Que usted siempre que venimos Nos da algo ahí Más bien venimos A quitarle Lo que usted tiene Para comer No Don Alex Pues yo lo hago De corazón Que aunque yo no me pueda mover Verdad Pero ahí están los hipotes Que ellos lo pueden hacer Y pues De lo poquito Que nosotros tenemos Pues nos gusta compartir Porque Dios nos bendice Siempre Sí Eso sí Entonces amigos Aquí Doña Isabel Tiene Una comidita preparada Dice Para darnos Allá los camarógrafos Y a mí De mi parte Pues A mí pues Como yo les digo Si ella me da Pues yo agarro Y dice No pide Pero si le dan Agarra Entonces El detalle es ese Verdad Que yo siempre digo De lo poquito Que ella tiene Me da Entonces a veces Me da Como cosita Agarrarle A doña Isabel No Pero me sentiría Más mal Si usted no me agarrara Si no le agarrara Sí así es Entonces Pues nosotros Lo que Ya los acostumbramos A que Nos sentimos Un poquito mal Que no No darle nada Pues ya nos acostumbramos Sí Y cualquier visita Que venga Me imagino Que usted Así somos Así somos Sí 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 hombre Ahí tenemos Las imágenes Podemos ver Arely Que está sirviendo ahí Algo para nosotros Y bueno Como también Ya sabemos Verdad Como yo le vuelvo A repetir Don Isabel Yo sé que usted Ahorita no puede trabajar Entonces Que ahí va a traer A la pulpería Pues Va y ahí Lleva la cuenta Usted Y que la lleven Allá también Para venir a pagar Yo después Sí así es Pues así Así voy a hacer Voy a hablar Con la señora Sí así sería Sí Y le voy a decir Sí yo sé Que no hay problema Sí no No hay problema Sí exactamente Entonces así son Las cosas amigos Ahí seguimos Observando A Arely Que está Con Manuel Ahí sirviendo A mí me echa Algo poquito Arely A Vidal Sí Él quiere Bueno Entonces Yo me voy a colocar Aquí por la mesita Préstame el banquito Hola chorizo Pues así son las cosas Doña Isabel Sí Así que amigos Aquí Doña Isabel Nos ha Invitado Una comidita Aquí pueden ver Es de esta manera Como Estamos aquí Visitando A esta amiga Y pues esperando Verdad Que se pueda curar También por acá Tenemos ya Uno De los platos Para la camarura Ya va a traer El otro también Entonces Ahorita pues Vamos a disfrutar De esta deliciosa Comidita A las personas Que me están viendo Pues decirles Que Ya Vamos a dar continuidad Con el Proceso Para Doña Isabel Porque no está fácil Esto Está complicado Pero lo importante Es que nosotros No nos damos por vencidos Así que aquí tenemos Arely Que preparó Las tortillitas Y nosotros Vamos a disfrutar En estos momentos Ya De esa Deliciosa Comidita Así que amigos Con permiso Verdad Voy a disfrutarme Y ya regresamos Dentro de unos momentos En estos momentos Amigos Arely Viene con el otro Platito Ahí dice Para los camarógrafos Ahí tenemos el de uno Y aquí está El del otro Y el mío también Así que vamos a disfrutar Ahorita amigos Ya me fui a lavar Las manos Así que Regreso Dentro de unos Instantes